Hola, soy Elvira de Pernalete, soy la madre de Juan Pablo Pernalete, joven estudiante universitario de 20 años, asesinado en Altamira, Caracas, Venezuela, el 26 de abril del 2017 por un guardia nacional bolivariano, quien le disparó una bomba lacrimógena directamente a su pecho a corta distancia. Cuando Elvira sale embarazada, yo soy ingeniero, estaba fuera de Caracas, ella me llama y me dice, salí positiva en la prueba de embarazo. Yo le digo, va a ser varón y se va a llamar Juan, el segundo nombre se lo colocas tú. Luego ella le puso Juan Pablo. Yo siempre veía a mi hijo y decía, tú eres buen mozo. Desde el principio como dice Elvira, un niño muy querido, muy deseado, nuestro primer hijo. Lo mejor de mí y de mi esposo. Y él me decía, tu opinión es subjetiva, porque todas las madres ven a los cielos hermosos. Esperamos hasta el 28 de diciembre de 1996. El día de los inocentes, podrás imaginar. El día de los santos inocentes. Llegó a nosotros. Inocente, le diría yo, hasta nación 28 de diciembre. Desde pequeño siempre mostró mucho amor, mucho cariño por nosotros, por los animales. Él era muy ocurrente. Un joven muy disciplinado. Muy apasionado en lo que se proponía. Siempre nos buscaba una sonrisa. Era muy conversador, hablador. Bueno, nos conocíamos desde hace años. De hecho, mi primer día en el colegio, cuando tenía siete años, recuerdo perfectamente. Mi mamá y la mamá de Juan se conocen ese día y se hacen amigas. Y desde entonces nosotros, él y yo también nos hicimos muy cercanos. Era muy amiguero, pero a la vez era muy maduro, porque a él le gustaba discutir ideas, a pesar que fuesen diferentes a las de él. Era un niño, bueno, muy divertido. Siempre estaba inventando algo, siempre se estaba riendo. Siempre era como, siempre decía chistes y todos nos reíamos. Y eso es algo que de hecho mantuvo al crecer. Y bueno, empezó su colegio. Luego fue creciendo. Fue familiarizándose más que todo con lo que más quería, que era la parte de los deportes. Le encantaban los deportes y era muy pegado con su familia. Buen amigo, buen hermano, gran hijo, soñador. Era un joven muy soñador. Nosotros estuvimos juntos incluso desde preescolar. Hubo un lapso de tiempo en el que perdimos comunicación y contacto. Y después, a raíz del baloncesto, empezamos a entrenar juntos. Y la amistad volvió como que a florecer y a crecer desde que teníamos como 10 u 11 años. Y de ese momento hasta el momento de su muerte, siempre fuimos amigos muy cercanos. Nuestra relación comienza como una relación netamente deportiva. Porque ambos jugamos baloncesto desde tempranas edades. Yo para el colegio Emil Friedman y él para el colegio María Santísima. De las mejores relaciones con las que me he quedado para el resto de mi vida han sido las de las personas que he conocido gracias al deporte. Pero desde niño mostró esa preferencia hacia la parte deportiva. De hecho, el jugador era fútbol sala en el colegio. Pero una tarde, como se quedaba después de clase, no fue el profesor de fútbol sala. Y como no hallábamos cómo hacer, bueno, mete este en otra actividad y se metió en el básquetbol. Yo llegaba hasta salirme del trabajo escondido para irlo a ver jugar. Siempre lo acompañábamos. La primera vez que fui a su casa, él tenía anotado en una hoja los sueños de lo que quería ser cuando creciera. Te digo, nosotros tendríamos que 13 años cuando eso, 14 años. Y lo primero que decía en esa nota es que él quería ser NBA. Y lo que siempre recuerdo de él es que, aunque nunca era el mejor, siempre trabajaba para ser el mejor. Una vez fui a su casa y hablando con, él no me contaba esto, pero hablando con sus papás, él me decía, no, que Juan Pablo se paraba a las 5 de la mañana a entrenar en la piscina. Porque creía en una mejor condición física para el básquet. Y él era muy físico en ese sentido. Le gustaba mucho ir al gimnasio, le gustaba mucho levantar pesas, le gustaba mucho hacer sprints. Y eso me motivaba a mí también, como que, concha, mire, si Juan está intentándolo, pues vamos a seguir intentándolo. Y a raíz de eso, de nuestro amor y pasión por el deporte, nuestra amistad fue creciendo y fortaleciéndose. Y me empecé a dar cuenta ya de las cualidades de él como persona, de como ser humano, que es una persona de él, era una clase de personas de esas que quieres tener cerca. Juan Pablo siempre cumplía sus metas. Él se ponía una idea en su cabeza y no se la sacaba hasta que lo pudiera cumplir. Porque siempre irradiaba positivismo, ganas de seguir adelante, no importa si perdíamos un juego, si ganábamos, si jugaste mal, si jugaste bien. Él siempre intentaba seguir con el positivismo y siempre estaba alegre. Y de verdad que es una de esas personas que quieres compartir en todos momentos con él. Una que te puedo decir que es la que todos sabíamos era que Juan Pablo siempre decía que quería llegar a la NBA. Su sueño era ser basquetbolista profesional. El cielo es el límite y él lo veía de esa forma. O sea, él fue la primera persona que yo vivía con sueños tan grandes. Su aspiración de pequeño siempre era llegar a la NBA. Era como su meta más alta. Juan Pablo siempre tuvo aspiraciones muy claras y de hecho tenía el porqué. O sea, tenía un nivel para jugar baloncesto increíble. Y era, pudo llegar muy lejos. Pudo llegar a jugar, yo considero que pudo jugar a un nivel profesional. Juan Pablo quedó becado en básquet en la universidad. Incluso él tenía un porcentaje de beca aquí en la universidad metropolitana. En lo que él habla de él, que también era buen estudiante. Él era buen estudiante, Luis. Buen estudiante y buen deportista. Para poder ir a estudiar afuera y jugar un deporte en el más alto nivel, tiene que ser 50%, incluso me atrevería a decir 60% académico y 40% deportivo. Si quieres graduarte en una universidad afuera y seguir los pasos que hay que seguir para poder llegar a la NBA. Nuestra amistad, se puede decir que en parte influyó mucho a que yo quisiera continuar en el baloncesto y que hoy por hoy siga tratando de estar en donde estoy. Para que tengan una idea, la escasez hoy de medicamentos, de material médico en los hospitales del país, asciende 76%. Mi nombre es Trino Márquez, soy sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Escasez de medicinas en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos solo es un ápice de lo que realmente sucedería en la nación suramericana. Bueno, Pedro Pablo Peñalosa, periodista de la Fuente Política. Para este mes, entonces, el mes de noviembre, tenemos una inflación de 56,7%. Pablo Quintero, politólogo. Y Venezuela se mantiene como el país con la inflación más alta de América Latina, la Comisión de Financias. Sí, había un contexto muy complicado. Había una crisis institucional muy profunda, producto de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que para entender el año 2017, como mínimo, tenemos que remontarnos a diciembre del año 2015, cuando se da la elección parlamentaria y la oposición logra su mayor triunfo en todo este tiempo, al tener la mayoría de la Asamblea Nacional. El partido MUT, en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista, 27, para un total de 99. Había desconocido el triunfo de la voluntad popular en las elecciones del año 2015, diciembre del año 2015. Apenas se da ese triunfo, el chavismo reacciona y comienza a, por ejemplo, quitarle al Parlamento su televisión y su radio, cosa que no es menor, visto el nivel de censura, autocensura, hegemonía comunicacional que existe en el país. Bueno, esa voz que iba a tener la Asamblea se la arrebata apenas se da ese triunfo. El canal es un canal institucional, es el canal de la Asamblea porque el pueblo venezolano requiere estar informado de lo que pasa dentro de la Asamblea. En su primer día, tras las vacaciones, el Tribunal Supremo de Venezuela declaraba en desacato a la Asamblea y nulas todas sus decisiones mientras se mantengan en el Parlamento los tres diputados de la oposición impugnados. No existe un gobierno autoritario bueno. Todos los autoritarismos son malos. Luego, por supuesto, lo más grave es cuando el Tribunal Supremo de Justicia desconoce la voluntad del pueblo de Amazonas y le cercena, le mutila unos diputados al cuerpo legislativo y de esa manera también le quita los dos tercios de la Asamblea a la oposición, que era la mayoría más fuerte, la de los dos tercios, que podía allí promover convocatoria constituyente, reformas legales, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, la renovación de los poderes del Estado. Con la plenaria de la Asamblea, ese acto de juramentación sea revocado internamente. Sin nuevo golpe a la independencia de poderes en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido asumir las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Eso, digamos, vino, bueno, aumentando la tensión en ese año. Recuerda, el Tribunal Supremo de Justicia declarando el desacato del Parlamento, amarrando de pies y manos a la Asamblea Nacional, quitándole todas sus potestades, atribuciones y competencias. Entonces, bueno, eso vino generando mayor tensión, enfrentamiento en el país. Para concluir, considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y llegamos entonces al año 2017. Allí también nuevamente interviene el Tribunal Supremo de Justicia, prácticamente cerrando la Asamblea Nacional. Yo creo que hay un par de hechos además que le dan fuerza a todo aquel momento, a mayor tensión, que fue, por un lado, la comunidad internacional condenando todas aquellas actuaciones de los poderes del Estado contra el Parlamento, pero adicionalmente la declaración de Luis Ortega Díaz, cuando rompe con el chavismo siendo Fiscal General de la República, hablando de que se está violentando la Constitución, y eso sí creo que generó ya un punto de inflexión y, bueno, le dio más, más, digamos, fuerza a aquel malestar que existía. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional. Aquí está la sentencia. La condena el rechazo a las acciones contra el Parlamento. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. ¿Qué significa para nosotros esta sentencia? Es que los medios de comunicación se dan cuenta que dentro de la sentencia se decide además que las competencias de la Asamblea Nacional van a estar ahora bajo la disposición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o bajo el órgano que esta sala así decida. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Lo cierto es que, bueno, de allí se vino todo eso, digamos, echándole leña al fuego del malestar que existía también en ese aumento por la situación que atravesaba el país, económica, que también es un factor a tomar en cuenta. Había una crisis económica muy profunda en el año 2017. Venezuela ha entrado en un círculo de escasez, estancamiento e inflación que, según analistas, solo puede ser frenado con un cambio de modelo. Había escasez e inflación. Era muy difícil conseguir productos de consumo básico. Aquí la gente lo que tiene es hambre. Los militares son los que están llenos de billetes. Aquí la gente está aguantando hambre. Estamos pasando la del caín. Entonces yo creo que el 2017 fue un punto de inflexión para la política venezolana y llegamos muy bajos como sociedad. ¿Cómo es posible que todos los venezolanos estemos pasando por esto? Ya basta, Nicolás. Haga la renuncia ya. Se produjo una crisis profunda en la generación de empleo. Los jóvenes no conseguían trabajo y veían el horizonte muy opaco, muy oscuro. Era difícil arraigarse en Venezuela. Desayunamos, a veces nos almorzamos y para cenar tenemos que pensarlo dos veces porque los reales no alcanzan para nada. Y algunos optaron por irse y otros optaron por combatir en las calles, por luchar. Y este es el contexto que nosotros conseguimos en abril del año 2017. Benjamín Sharifker, fui rector de la Universidad Metropolitana para el momento en que Juan Pablo Pergalete, los eventos que llevaron a la muerte de Juan Pablo. Mi nombre es Jesús Alexis Jovalles Giuseppe y yo era y soy amigo de Juan Pablo. Nos empezamos a conocer cuando estábamos en preparatorio, en el Colegio María Santísima, estábamos juntos, pero realmente ahí estábamos muy chiquitos y la amistad se fue desenvolviendo con el tiempo. Estuvimos casi toda la primaria y casi todo el bachillerato estudiando juntos y ahí la amistad se fue reforzando hasta convertirnos en mejores amigos. Benjamín, él era mi mejor amigo del colegio. Yo lo conocí él en el colegio, estudiamos en el mismo colegio, pero él es mayor que yo creo que dos o tres años. Siempre con él era reírnos, pues. O sea, a donde fuéramos, a donde estudiáramos, siempre con Juan era algo se inventaba, algo nos decía, algo se inventaba. Y él era el novio de una amiga que se estudiaba conmigo, entonces teníamos contacto en reuniones, en fiestas, nada del otro mundo. Estudiábamos en el mismo colegio y yo era dos años menor que él y realmente él me contaba que como que él tenía una atracción hacia mí sin conocerme. Y en el colegio realizaban como una especie de juegos intercursos que jugaban básquet, voleibol, ping-pong, en una de esas nos tocó como competir jugando ping-pong y ahí fue más o menos en donde nos conocimos y empezamos a hablar. Yo tenía 14, él tenía 16. Yo estaba en segundo, en segundo año más o menos y después como que estuvimos hablando y al cabo del año más o menos y nos hicimos novios. Sí, de hecho, él fue mi primer novio y yo fui su primera novia también. Desde muy pequeño estuvo inclinado a las causas justas. Juan Pablo era un joven que nosotros no sabíamos qué él hacía de la puerta hacia afuera. A él le gustaban mucho también los animales. De hecho, como que formaba parte del grupo, había como un refugio en la metropolitana de perros y él formaba parte del grupo, él siempre iba a ponerles comida, a hacerles cariño. Juan Pablo le decían sus amigos, para echarle broma, el alcalde. Porque Juan Pablo era un luchador social, un activista de derechos humanos sin saberlo. Le gustaba mucho ayudar a la gente, de hecho, él quería estudiar medicina. No logró entrar en la central y terminó estudiando administración. Si él podía tener un problema, él lo dejaba a un lado. Él siempre estaba enfocado en ayudarte a ti, en ayudarte a resolver tu problema o si estás en una dificultad, así sea, sacarte de ese momento difícil y distraerte. Él siempre estaba pendiente de las mismas personas, siempre. Demasiado cercano, muy íntegro. Yo creo que desde todos los puntos de vista. Yo siento que Juan Pablo en verdad era una persona demasiado noble. Él, por ejemplo, él sentía mucho las necesidades de otros. Y ni siquiera tenía que ser amigo tuyo para como ayudarte. O sea, él en verdad le gustaba eso. O sea, para mí le gustaba ayudar. Y a cualquier persona que pudiera ayudar, que tuviera las posibilidades, él lo iba a hacer. Un punto muy importante allí fue para que sepan quién era ese muchacho, ¿no? Uno de sus amigos que jugaba basquetbol en el barrio me llegó a devolverme una franela que era un número que era la posición donde ellos jugaban juntos y me la van a entregar. Y yo le digo, ¿por qué me estás entregando esto? Porque esa era una franela que nosotros no la competíamos mucho. Yo quiero que se quede con él. Y yo se la devuelvo. Digo, no vas a dejar nada de Juan Pablo para ti. Y me la agarró de nuevo. Y me dijo, perdón, yo le voy a contar algo. Usted sabe que nosotros, yo no tenía zapatos deportivos para jugar basquetbol. Y usted sabe que Juan Pablo me entregaba los zapatos que él ya no usaba. Estaban en muy buenas condiciones. Él me las daba a mí y le decía a usted que me los vendía. Él no me vendía nada. Él me los regalaba. Él me decía a mí, papá, ya los negocié. Ya los vendí. Pero mentira. Era un muchacho muy noble. Yo recuerdo que unos días antes de morir salió una imagen en las redes sociales de... Era un actor comiéndose un pescado y diciendo que estaba comiendo pescado con su familia y buena comida. Y él eso lo sentía tanto. Decía, no puede ser que esta gente que esté en esos puestos privilegiados no vea que aquí se está pasando hambre. Mira lo que es esto, Oscar. Este nenito al lado de la bolsa de basura. Mira. Toda la gente rebuscándose en la basura. Que aquí hay niños que comen de la basura. Que aquí hay gente que no come bien, mamá. Que mis sobrinos en Huarico no tengan una leche, un pote de leche. Nosotros le hablábamos mucho de dos Venezuelas que teníamos. Una Venezuela antes que fuera donde nosotros nos desarrollamos como profesionales que veníamos de una clase baja. Juan Pablo desde muy joven manifestó. Juan Pablo pensaba diferente a pesar de que no conoció otro sistema de gobierno. Según la agencia de noticias F, miles de ciudadanos tienen problemas para encontrar medicamentos. Y empezó a buscar el porqué de las cosas. Juan Pablo siempre estuvo negado a que le quitaran su futuro en Venezuela. Pero que había oportunidades de poder crecer, desarrollarte. Que no existía esta delincuencia. En fin, que podías crecer, desarrollarte y tener un futuro. Le hablábamos mucho de eso. Pero en cuanto al tema de situación país, como que fue más cuando ocurrieron esas situaciones en 2017. Que él como que, bueno, tuiteaba sobre cosas del país. Salía también a las protestas. Juan Pablo no conocía, al igual que cientos de jóvenes venezolanos, otro sistema. De gobierno, sino este. Que le estaba cercenando un futuro en su país, robándole los sueños. En ese periodo, creo que fue en febrero, a la hermana la tuvieron que operar de cáncer. Y bueno, obviamente en ese momento el tema de las medicinas está súper complicado en el país. ¿Por qué estas personas que tienen todo lo que tienen que tener y están allí porque los eligieron para que tuviésemos un mejor país, un país de oportunidad y no lo hacían? ¿Por qué un grupito, le decían grupito, está mejor que otro, papá? La guerra económica, tanto daño le ha hecho a nuestra patria. Yo le decía, para sacarlo del país, posteriormente cuando las cosas se pusieron bastante rudas, difíciles acá en Venezuela. Le decía, ¿por qué me voy a ir yo? Yo tengo aquí a ustedes, a mis abuelos, a mi familia. Yo no me voy a ir. Yo tengo que estar aquí, papá. Yo tengo que luchar. Yo estoy en mi derecho. Siempre nos decían, manifestaron. No es un delito, manifestar es que las cosas no están bien. Y él salía desde los 14 años, salía con su cartelito y diciendo cosas que él escribía. No le podíamos decir eso. Ese era Juan Pablo, un joven soñador, un joven optimista, un joven amoroso. Nos amó mucho. En 20 años nos dio mucho amor. Ese era mi hijo. Luis Gonzalo Pérez, corresponsal internacional de distintos medios. Bien, nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda y vean cómo los gases lacrytógenos están llegando hacia la parte de Saluchacao. Sí, bueno, en el año 2017 efectivamente ocurrieron unas manifestaciones a nivel nacional, al igual que en el año 2014. El llamado a toda la sociedad a organizar y movilizar a todo el país para lograr la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que cometieron este golpe del Estado, rompieron la constitución del orden constitucional y siguen atentando el contra del pueblo. Las protestas tienen la particularidad que entre mayor represión, cuando es desproporcionada, cuando es evidente que no es para contener, para evitar el enfrentamiento entre dos grupos políticos, sino que es sin duda una violación a la constitución, como sucedía en ese caso. Y cuando ocurrió un atropello, genera unos niveles de indignación tan altos que lo que termina generando es que al día siguiente salgan más venezolanos. Nuevamente la Policía Nacional y la Guardia han tomado todos los puntos de la ciudad. Eran momentos de mucha inconformidad estudiantil, por varias razones. No queremos una tiranía que nos oprima. Eso es lo que quieren los estudiantes y lo que siempre han querido. Es admirable como Juan Pablo y cientos de jóvenes salían desde el 6 de abril del 2017, que murió el primer joven. Al día siguiente salían más. Había manifestaciones, había protestas. Y bueno, Juan Pablo era uno de los muchachos que estaba dentro de ese grupo, digamos, de los que participaban constantemente en las protestas de ese momento. Y así los fueron asesinando uno a uno. Ellos no se rendían. Y no era por temas políticos. Era por convicción. Era por ideales. Como él daba clases de básquet a chamos en una zona humilde, pues él me escuchaba los problemas de primera mano y él estaba muy afectado por esas cosas. Y fue un momento muy intenso. O sea, siento que las manifestaciones que he logrado cubrir en el 2017 fue muy cumbre. A nivel de periodista y también como humano. Como humano porque ves la cantidad de personas llorando en las calles, reclamando servicios públicos. Y el descontento. Y al final tú llegabas a la casa y veías el material de lo que también a ti te estaba pasando. Deja la indolencia porque a todos nos vuelve a este país. A nosotros nos va a robar el futuro. Las esperanzas de que sirvió graduarse, estudiar. Si aquí no nos giraron todos. Entonces, claro, estábamos empezando la universidad y él y yo conversábamos como, wow, ¿qué vamos a hacer cuando terminemos la universidad, nos graduemos y deja de que vamos a trabajar? Esto es por ti, Venezuela. Reacciona, c***o. Porque uno como venezolano pasa la misma situación que el manifestante estaba denunciando. Que hubo muchas personas de la tercera edad que se sumaban a esto. O sea, en el 2014 era un sinnúmero de estudiantes. Pero yo noté en el 2017 que se agregaban personas de la tercera edad y aplaudían a esos estudiantes que arriesgaban el llegar un poco más adelante de lo que los manifestantes de la tercera edad no podían llegar. Era algo masivo. O sea, las manifestaciones del 2017 eran algo descomunal. Las autopistas colapsadas, los piquetes de la Guardia Nacional tratando de impedir que esa misma avanzada llegase hacia el oeste de Caracas. Pero yo sí notaba mucha juventud también arriesgando, llegando a límites que pudimos detallar nada más en esa fecha. La verdad es que estábamos en una situación muy difícil. Muy difícil. Donde yo como alcalde tenía que hacer ejercicios de equilibrio y balanceo de prioridades, ¿no? Yo era el alcalde de un municipio y tenía que cuidar y atender mi municipio. Estuve muy cerca de varios asesinatos. Estuve cerca de una muchacha en Chacao, saliendo del metro de Chacao hasta un ministerio en la esquina. Iba yo con mi camarógrafo en una moto y siento, son los disparos. O sea, ya tú diferencias el arma de fuego, el disparo seco. Y escuchamos, fue una rafaga de disparo y cuando volteó, era a pocos metros de mí, la muchacha cae. Oye, y el esfuerzo de miles de hombres y mujeres por embellecer el municipio, mantener el ornato, el orden. Por una parte tenemos eso. Creemos en Venezuela, queremos mejor calidad de vida para nuestros vecinos, por eso nos eligieron. Por otra parte hay unas protestas legítimas. La necesidad de cambio que quieren la mayoría de los venezolanos y que hemos trabajado durante tantos años en las organizaciones políticas, desde los espacios de poder municipal, en este caso desde el Consejo Municipal en Chacao y desde todos los espacios donde teníamos articulación política, hemos intentado todo. En el contexto de un régimen autoritario que es lo que tenemos en Venezuela, ahí es donde hay que evaluar los daños, los costos y las víctimas. Venezuela fue secuestrada por un régimen que está ahí y no se va. El riesgo más grande era terminar siendo uno más de los asesinados. El régimen nos mandaba mensajes a los alcaldes, no solo a mí, a todos los alcaldes de Venezuela, especialmente a la área metropolitana, para que evitáramos protestas, para que pusiéramos a nuestra policía a combatir esas protestas. Yo se lo dije claramente desde el 2014, al gobierno se lo dije, nosotros tenemos policías que no tienen orden público. La policía de Chacao, como las demás policías municipales, no tienen una brigada de orden público. O sea, el tener un chaleco antibalas, el tener un casco blindado, eso no te impedía que te dieran una bala. La bala tú no la ves. No creen ellos solos el costo político de la represión, pero lo tuvieron que asumir completo, por lo menos en Chacao. Fue la Guardia Nacional y fue la PNB quien reprimió. Muchos periodistas fueron agredidos con bombas lacrimógenas, muchos de ellos, hasta Román Camacho, un periodista de sucesos reconocido en Venezuela, en la primera semana le partieron la tibia con una bomba lacrimógena directo a la pierna. Quienes secuestraron al país además usan las armas del pueblo, entre comillas, contra el pueblo del pueblo. Siempre terminábamos la movilización y nos íbamos algunos concejales, en mi caso siempre terminábamos en Saluchacao, buscando el reporte de heridos y bueno, era una espiral, era un permanente equilibrio. Hay unos derechos civiles y políticos que nosotros garantizamos que se puedan ejercer y en ninguna parte se pueden ejercer más que en Chacao. Y por otra parte, teníamos que preservar la calidad de vida de nuestros vecinos, la vida y la salud de todos. Mira, uno de los municipios donde mayor manifestación había era Chacao. Y las manifestaciones se suscitaban entre la Plaza Altamira, el distribuidor abajo, hacia la autopista, que era hacia la Carlota. Era una zona donde diariamente habían protestas. Hay hechos en la vida que uno lo marca y recuerdas perfectamente. Y el 26 de abril del 2017 es uno de esos días. Ese fue el día más duro y más difícil de mis años como alcalde. Ese fue el día más duro. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, confirmó la muerte de un estudiante de 20 años de edad durante las protestas que se llevaron a cabo este miércoles en las inmediaciones de la Plaza Altamira. Te digo lo que recuerdo, el municipio estaba incendiado, estaba incendido por protestas. Ya tenían semanas las protestas. Y ese día la marcha, la actividad era muy duro en Altamira. Yo incluso había estado en esa manifestación que había sido cerca de la Plaza Altamira. Una manifestación relativamente nutrida, como eran en esa época. Muchos estudiantes universitarios ahí, particularmente de la Universidad Metropolitana. Y ya yo me había retirado en horas de la tarde. Cuando me llaman por teléfono y me dicen que a un estudiante de la Universidad Metropolitana, no me lo habían identificado, estaba herido y lo estaban llevando a Salud Chacao. Rafael Aníbal Camacho estuvo en la sede de Salud Chacao y nos tiene el reporte. Recuerdo claramente que ese día yo estaba en esa zona y escuchamos los gritos, como cualquier otro grito dentro de esa manifestación. Pero era un grito de desespero de las personas. Cárgalo, cárgalo, cárgalo. Por radio me avisan que atiende el teléfono y tal, y cuando atiende el teléfono es el jefe de Salud Chacao, que está allí y me dice, dice, alcalde, llegó un joven muy mal. Hablé con el alcalde que estaba ahí, Ramón Muchacho, en ese momento, que estaba, bueno, muy compungido, y me comunicó la noticia de que lamentablemente había fallecido. De las movilizaciones que se extendieron por varias horas en la avenida Luis Roche de Altamira, el alcalde Ramón Muchacho confirmó el fallecimiento de Juan Pablo Pernalete Llovera de 20 años, estudiante de contaduría de la Universidad Metropolitana, debido a un severo golpe en el pecho, presuntamente por el impacto de una bomba lacrimógena. Cuando llegué a Salud Chacao, ellos seguían en las maniobras, pero ya en las caras se les veía, que era un trabajo. Estaban buscando un milagro, ¿no? Y el milagro finalmente no llegó. Cuando ellos estaban trabajando allí, en ser los médicos, alguien me dijo que la mamá de Juan Pablo estaba fuera de la sede de Salud Chacao. Y le pedí que la mantuvieran allí, porque, claro, imagínate, un desespero de una madre. Cuando asesinan a Juan Pablo, yo veía la vida como una película. La parte más dura vino después, porque después de eso, bueno, la mamá estaba afuera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, le dije, doctor, yo todavía tenía la esperanza que me dijeran otro, no hay nada que hacer, se lo avisamos a los familiares, bueno, adelante. Entonces yo salía a la puerta de Salud Chacao. Yo sentía que todo me pasaba, que la gente hablaba, que todo era, me llevaban para aquí, para allá. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo quería pensar que era una pesadilla. Si algún día te preguntas, ¿cómo se le dice a una madre que su hijo está muerto? La respuesta es la siguiente, no se le dice. No lo puedes decir, y no hace falta decirlo. En que en un momento me iba a despertar. Los momentos más duros es después que llegas del cementerio. Cuando te enfrentas a la rutina, a la realidad, de que ya tu hijo no va a llenar esta casa con su alegría. Por lo pronto, lo que maneja Salud Chacao presume, Salud Chacao, que fue por un traumatismo toráxico. Mis condolencias a sus padres que están aquí. Aquí estaba su madre. Me tocó la dolorosísima. No es que hay que ser padre para tener una sensibilidad especial, pero además quienes son padres nos vemos reflejados allí. En la angustia de esos padres, el suyo salió a luchar. Luchamos de buena familia, buena universidad, deportista, en fin. Tarea de informarle a ella y a su padre que está aquí también. Y a sus amigos, a sus compañeros que vinieron con él, que lo trajeron hasta aquí. Y de repente, bueno, se encuentran ahí en Salud Chacao. Recién esta noticia les cambió la vida. De repente, como a tantos venezolanos. Entonces fue muy duro. Dejó grandes sin sabores, Luis, la verdad. Ese día fue muy duro, fue muy duro. Aquí en este colegio, cuando lo asesinan, empezaron todos los niños a decir, mataron al profesor. Mataron al profesor. Y las hermanitas, las directoras, las monjitas, ellos nos llamaron posteriormente y nos cuentan esto. Estoy contando. Que empiezan a decir, ¿cuál profesor? ¿Cuál profesor? Y el profesor de deporte dice, es el muchacho que viene todos los martes en la tarde a darles clases de básquetbol a él. Juan Pablo le daba clases a ellos y nosotros no sabíamos que él se iba a darles clases a ellos. Todos los martes, sin cobrar nada. De cómo driblar, de cómo hacer el pase. Todas esas cosas, por eso decía. Y lo lloraban. Y mataron al profesor. En el año 2017 fueron más de 150 personas asesinadas. Y me tocó ver muchas de ellas. Por lo menos aquí en Caracas. En ese estado. Cuando se da la noticia de Juan Pablo Pernalete. Que vemos las imágenes. Él tratando. Recuerdo que iba con una camisa blanca, si mal no recuerdo. Y le dan el impacto. Él trata como de correr, correr, correr. Pero en un momento como que, ya. Eso. O sea. Se te bajan los breques en ese momento. Como periodista. Se te bajan los breques. Te voy a contar exactamente qué pasó ese día. Porque de repente hay gente que dice que el tiempo pasa volando. Pero en este caso no ha pasado volando. Ni para su familia. Ni para sus amigos. Ni para la gente que estuvo presente durante esos días luchando por su país. Incluso gente de fuera del país. O cualquier persona del planeta que comparta esa creencia. Creo que no ha pasado rápido del 2017 para acá. Porque han sido años duros. Sobre todo para su familia. Me recuerdo que me escribió una amiga de su colegio. Y me dice, ¿viste lo que le pasó a Juan Pablo? Y yo digo, ¿qué le pasó? Y me atrancó el teléfono. Yo me quedé así como que en shock. ¿Qué pasó? Y bueno, yo tenía clases ese día. En la tarde. Salí a la universidad. Y recuerdo que cuando estaba llegando. Me llaman. Y era la mamá de Mantos justamente. Y desde que escuché la voz quebrada. Me preocupé. Y ella me dice, bueno, tengo una amiga. Jesús, no te asustes. Esperemos que no sea verdad. Pero tengo una amiga en Saluchacao. Y me dice que llegó un joven con un impacto de bomba lacrimosa en el pecho. Y no tiene vida. Y que es Juan Pablo. Esto nos tomó mucho por sorpresa. Yo de hecho no estaba en Venezuela en ese momento. Estaba de viaje porque tenía una exposición. Después de su muerte fue un desenlace muy fuerte. No solo para mí, también para todos sus amigos. Porque no es una situación que jóvenes de 18, 20 años deberían vivir. Me acuerdo que yo fui a la emergencia en ese momento. Y bueno, yo como que recibí la noticia de parte de los enfermeros. Yo recuerdo que las noticias bombardeaban y bombardeaban. Y la gente me escribía. Y yo como que, o sea, no, no, no. Como que estaba en shock. O sea, yo no podía creerlo. Mi hermana empieza a leer una noticia de que Juan Pablo Pernalete es Juan Pablo Pernalete. Yo estaba en shock. Realmente estaba en shock porque en ese momento yo todavía tenía la fe y la esperanza. Y que era, no, se equivocaron de persona o no, Juan Pablo está vivo. Recuerdo que llamé a mi mamá. Que mi mamá también, obviamente, quería a Juan como un hijo. Juan Pablo, cada vez que estaba en mi casa, bueno. Él hablaba mucho con ella. Y mi mamá no lo podía creer. Mi mamá rompió el llanto él mismo. Estuvo un rato. Habían abierto las puertas para poder entrar a ver a Juan. Y yo no había entrado porque, o sea, no quería irme con ese recuerdo, la verdad. Y siempre lo recuerdo tal cual como, no sé, como sería algo parecido cuando estás viviendo una guerra y te dicen que un familiar lo mataron, ¿sabes? Y era como más raro aún porque era como, si en una guerra tú puedes estar preparado para recibir una noticia como esa, pero una protesta no debería ser motivo para que esté matando a las personas, ¿no? O sea, te sientes como una tristeza demasiado profunda, con una rabia muy intensa. Y recuerdo que apenas llegué acá, cuando ya había como procesado un poco la emoción, sentía que lo que yo podía ofrecer era mi arte para que todos conocieran otra parte de Juan Pablo. El caso de Juan Pablo Pernalete marcó un punto de inflexión en la política venezolana porque la gente se dio cuenta de la capacidad que tiene este gobierno en criminalizar la protesta. Y particularmente pasamos revista al caso del joven Juan Pablo Pernalete. Hemos aportado algunos elementos de interés criminalístico y periodístico. Soy Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, dijo que el impacto de una bomba lacrimógena cobró la vida del joven Juan Pablo Pernalete. Quiero decirte que mi responsabilidad nunca fue con el gobierno. Mi responsabilidad fue con la constitución y la ley, las leyes venezolanas. Yo entré con él, con el médico, al cuarto donde estaba Juan Pablo y lo vi. El cuerpo no presentaba impacto de balas ni presentaba impacto de perdigones. En una investigación criminal se deben practicar todas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer ese hecho. Y hemos llamado la atención sobre la alegre y ligera versión que ha, digamos, cobrado cuerpo en la cobertura de la prensa internacional, atribuyendo la muerte de este joven al impacto de una bomba lacrimógena. Él fue impactado por un objeto como este. ¿Un objeto como este lo impactó? Luis, joven atlético, con textura atlética. Y nunca olvidaré, porque me impactó mucho, Luis, que tenía una marca aquí. Una marca redonda, ¿no? Como si tú agarras una lata de diablitos y te la pones aquí y te la aprietas y te la aprietas. Cuando la quitas, ¿eso qué te queda ahí? Eso viene ahí. Una marca, un círculo aquí, ¿no? En el caso de Pernalete, se practicaron autoxias sobre el cadáver y también infecciones sobre el sitio del suceso. Y fíjate que allí se encontraron, por ejemplo, hay un video que es determinante. En ese video se ve perfectamente cuando hay un grupo de guardias nacionales y uno de ellos le dispara al joven, le pega en el tórax, lo impacta con una bomba lacrimógena. Lo que nuestros médicos registraron y así quedó en el informe fue un fuerte golpe en el pecho. Los médicos me dieron, esto fue un impacto muy fuerte. Esta fue la causa, ¿no? ¡Vamos, chau, aguanta! Esto lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Esa es una prueba contundente. También tenemos otra prueba que es la experticia química. Los residuos que están en la franela coinciden con el material con que está hecha la bomba lacrimógena. Nos llaman del Ministerio Público, la administración anterior, de Luis Ortega. Hasta que no haya claridad, no dejan de practicarse diligencias de investigación. Y nos sientan con todos los directores, todos, todos, todos. Actuación procesal, no sé qué broma, criminología. Y empiezan a colocar todo lo en detalle, todas las pruebas, todos los exámenes, todas las investigaciones. Cinco testigos tenemos en este caso. Reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax. Así mismo, hay una perfecta encuadre en el tatuaje que quedó en el tórax del joven y la bomba lacrimógena. Encajan perfectamente, el diámetro es perfecto. Sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no nos ha individualizado la persona. Sabemos cuál es el grupo. Esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. Y pasaron el video donde asesinan a Juan Pablo. Ese video no es viral. Ese video lo tiene y forma parte del sumario. Se prohíbe disparar directamente a la persona. O sea que esto es letal dispararlo directamente a la persona. Es más, es la primera vez que lo agarro, pero es muy pesado. Este objeto saliendo con esa fuerza es capaz de producir la muerte. El que nos asesina se escondió detrás de un kiosco ahí frente a la torre británica, aquí hay un kiosco de venta de periódicos. Le salió con la escopeta. Y todas esas pruebas determinaron, concluyeron que efectivamente había sido la Guardia Nacional un disparo de una bomba lacrimógena por parte de un Guardia Nacional. Y él cuando lo se ve, sorprendido, empieza a retroceder. ¿Cómo retroceder? Los baquebolistas, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y el tipo, ¡boom! Le dispara. Lo impacta. Lo impacta como en menos de 10, 12 metros. Esa broma tiene un alcance de 160 metros. Y sale a una velocidad de más de 180 kilómetros por hora. Ellos acusaron a la Guardia Nacional, le dieron un golpe con algo, con algo sumamente contundente. Ellos acusaron a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional estaba, pero recontra lejos del sitio. Hablar de Pernalete me cambia de ánimo porque pudo haber sido cualquiera de nosotros. Pudiste haber sido tú, pudo haber sido yo, mi primo, mucha gente que salió a protestar. Y yo recuerdo que en este caso, particularmente, el gobierno bailaba en Caracas. Había una imagen, Maduro bailando en Caracas, mientras del otro lado estaba marchando y protestando. Hay una aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de perno cautivo. Había una intención clara en controlar la verdad y manipular los hechos. En decirle a la comunidad internacional, aquí no está pasando nada. El régimen agujo que sus propios compañeros lo habían asesinado. Seguro que es uno de los que andaba con él. Es un golpe parecido, aquí yo asumiendo, con lo que sacrifican animales, que le dan pacto. Esta muerte, obviamente, tiene un impacto muy importante en ese proceso. Pero yo te diría que, más allá de esa tragedia tremenda que significó y cómo la gente se sintió afectada por esa muerte de un muchacho muy joven, deportista, estudiante, todo lo que eso significa. También creo que algo clave en ese caso fue la manipulación. Recuerda que, por una parte, ellos querían hacer ver que no había sido una víctima de represión, que no había muerto a manos de agentes de los cuerpos represivos. Ya después no hayan que inventar. Ya después que inventan que fue la Guardia Nacional en la cabeza, ya después lo que venga sabemos que es mentira. Yo defendí la Constitución en el momento que acudí ante la Corte Penal Internacional a denunciar a Maduro y a todo el alto mando por crímenes de lesa humanidad. Y entonces esa manipulación, donde incluso intervinieron altos personeros del régimen chavista, pero bueno, luego cuando se desmontó y quedó en evidencia que todo era una mentira y que sí había sido víctima de cuerpos represivos, pero bueno, creo que también le dio mayor fuerza a ese caso. O sea, no solamente, repito, es el hecho en particular tremendo de una tragedia que además hace que la gente se sienta afectada y genera solidaridad con la familia, con los padres, por todo lo que significaba, sino eso. Lo que creo que fue fundamental es la manipulación, que fue demasiado burdo, que quiso maquillarse aquello y bueno, después quedó absolutamente en evidencia que había sido, por supuesto, una víctima de los cuerpos represivos y eso también generó mayor sensibilidad y mayor condena a todo el caso. Indudablemente, Maduro después que se ve acorralado por la Corte Penal Internacional, él ahora quiere aparecer, que tiene interés en investigar las violaciones a los derechos humanos, pero sabemos que eso es mentira, que eso no es así. Yo recuerdo que los primeros días yo entré a su cuarto. Yo no quería salir de allí. Yo me tiré a morir. Yo quería morirme allí. La sociedad reconoce el inmenso aporte de héroes y mártires como Juan Pablo Pernalete. Como madre, uno es egoísta. Yo sabía que tenía un héroe. Yo quería mi héroe para mí. Mi hijo era mi héroe, mi referente, mi luz, mi sol. Yo lo quería aquí, protegido conmigo. Pero no, Juan Pablo estaba destinado a otras cosas más grandes. Venezuela no se puede arreglar sin justicia, pero necesitamos el perdón para arreglarla también. Que no vamos a resolver los problemas económicos y sociales si no tenemos un régimen de libertad en Venezuela. Y ese fue el planteamiento de Juan Pablo Pernalete. Él fue una persona que buscó en todo lo que hacía la excelencia. Juan Pablo es referencia, no solamente de unos padres, sino de una juventud venezolana. Esto como que me enseñó a que, wow, tienes que querer demasiado a las personas que te rodean. No sabes cuándo va a ser la última vez que los vas a ver. Yo de esto me quedo como que abraza mucho a la gente que quieres. Y demuestrárselo siempre, evita tener conflictos con ellos. Y nada, me enseñó como que a creer más a los que tengo a mi alrededor. Déjalo de llorar. Yo no lo lloro por lo que vivimos, nosotros lo vivimos intensamente. Y eso es lo que yo le digo a los padres. A sus hijos abracen, los besen, los digan los cuantos lo quieren todos los días. Porque uno no sabe cuánto lo va a dejar de ver. ¿Qué hago? Yo no sé cuántos días pasé allí. Mi esposo dice que como una semana. Y entra y me dice, tienes que pararte de esa cama. Tienes que agarrar fuerzas. Están llamando a tu hijo terrorista, criminal, delincuente. Y la única que puede defenderlo en este momento eres tú. Uno entra en negación. Uno no lo acepta. Uno no lo acepta. Y todavía nosotros no aceptamos que se nos haya ido Juan Pablo. De esa manera, de esa forma. Como ahora, como víctima, como defensora de derechos humanos que dicen que soy. Porque aún no me acostumbro a ese testigo que me dejó mi hijo. Porque por eso te digo, mi hijo era activista de derechos humanos sin saberlo. Ahora yo he tenido que seguir ese legado de Juan Pablo. Y es por eso que mi admiración hacia Juan Pablo y el legado que me ha dejado es lo que me mantiene. Sencillo, pero muy significativo y muy sentido homenaje a Juan Pablo Pernalete. Hoy agradecemos este homenaje a nuestro hijo, Juan Pablo Pernalete Llovera. Y quisiera pedirle que cada vez que pase por esta venida lo recuerde. Juan Pablo Pernalete Llovera. Juan Pablo Pernalete Llovera. Juan Pablo Pernalete Llovera. ¡Gracias por ver el video!